Tenemos este bloque en Dajabón, donde el ministro de Interior y Policía llamó inconscientes a las personas que producen el alcohol adulterado a sabiendas del daño que hace la letal bebida. César Montesinos nos amplía los detalles. Adelante, César. Muchas gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar. El ministro de Interior y Policía, Chubasque, en una visita a la zona fronteriza manifestó que es lamentable la gran cantidad de personas que continúa muriendo por la ingesta de bebidas adulteradas. Porque en el país también se sabe que esas bebidas son vendidas y que la mayoría de los que venden esas bebidas saben que están vendiendo bebidas que sirven para matar. Son bebidas, yo no diría adulteradas, porque son venenos lo que están vendiendo a la población. Y eso debe llamar la atención y sobre todo debe de llamar la reflexión también de las personas que consumen esa bebida. Dijo que ha impartido instrucciones para frenar esta acción que ha causado una gran cantidad de muertos en el país. Esas son bebidas que las preparan para matar gente, para matar seres humanos. Y yo me pregunto, cuando un ciudadano ve por televisión o ve por las redes sociales o ve por los medios de comunicación, que un dominicano ha muerto, que un ciudadano, que un ser humano ha muerto con lo que él está haciendo. ¿Y cómo puede vivir esa persona? ¿Cómo puede dormir tranquilo? ¿Cómo puede vivir en paz? Si tú sabes que tú has envenenado a ese ser humano. Se recuerda que solamente en la línea noroeste han fallecido en distintas poblaciones 21 personas por ingesta de bebidas adulteradas. Las autoridades continúan realizando los operativos enfrentando esta situación que ha causado tantas muertes en todo el país. Es toda la información que tengo de este Dajabón. Ahora retorno con ustedes a los estudios. César, gracias. En Barahona, la policía desmanteló un laboratorio clandestino donde se fabricaban las conocidas bebidas caseras Triculí y Clerén. La fábrica operaba en el paraje Boga del Río del Distrito Municipal de Guayabal. Según nuestro corresponsal Olmedur Baez, el fabricante fue identificado como Manolo Ferreras Segura, alias Manolín, de 48 años, quien será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. El Cuerpo Especializado de Control de Combustible, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, desmanteló una fábrica de metanol en la sección de Los Capaces del municipio de San José de los Llanos, en San Pedro de Macorís. La institución informó en un comunicado que durante el operativo fueron ocupados 10 tanques con capacidad para 200 calones, además de que decomisaron herramientas usadas para la fabricación de la bebida y un líquido que se presume es metanol. Tres hombres murieron en hechos separados durante un violento fin de semana en Santiago. Una de las víctimas murió a manos de su esposa, Luis Manuel Baez, nos tiene la información. Gracias, muy buenas tardes. Todas estas muertes sucedieron en el sector Los Ciroelitos de esta ciudad de Santiago, incluyendo una mujer que supuestamente mató a su pareja sentimental. Aquí parientes de esta víctima están pidiendo a los investigadores del Ministerio Público y la Policía Nacional profundizar las investigaciones. A justicia, a ver qué fue lo que pasó, a averiguar qué fue lo que pasó en verdad. Nosotros lo que queremos es justicia, o a ellos lo que sentirían antes que nosotros lo encontremos. Cuando fuimos creamos que él estaba vivo y ya estaba muerto, que ya le había metido un caco de botella por ahí, pero anterior ya le había metido siete puñaladas. Con relación a éxito hecho, la Policía Nacional activa la persecución de un hombre que aún anda prófugo luego de haber cometido uno de estos crímenes. La División Domicilia trabaja el caso para localizar a este elemento, ofrecerle someter a relación a la justicia. No obstante, el proceso de investigación sigue avanzando. Como una forma de investigar el hecho, las autoridades mantienen amplios operativos a fin de dar con el paradero de quienes cometieron estas acciones. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Luis Manuel. El programa Progresando con Solidaridad del 911 y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente se comprometieron este lunes a ayudar a un adulto mayor que padece del cáncer tras un reportaje de Noticias S.N. Además, la primera dama, Raquel Arbaje, informó que dio la orden para que Juan Reynoso, de 77 años, sea enviado al Instituto Nacional del Cáncer Rosemiria Sánchez Pérez de Taveras. Reynoso formaba parte de las brigadas del Ayuntamiento de Pedro Brán, pero debido a que está en licencia médica, solo recibe 2.000 de sus 6.000 pesos de salario mensual. Una vacuna contra la malaria demostró ser efectiva en un 77% en una fase temprana de los ensayos y lo que podría ser un paso crucial en la lucha contra la enfermedad, según señaló el equipo que desarrolló el suero en la Universidad de Oxford. Según los investigadores, ninguno de los ensayos realizados anteriormente había alcanzado los objetivos necesarios para resultar exitosa, tras demostrar ser segura luego de hacer pruebas en unos 450 niños de Burkina Faso en África Occidental. Una débil vaguada provocará esta tarde a algunos aguaceros dispersos en localidades de las regiones noreste, este, la zona fronteriza y el centro del país. Las temperaturas seguirán calurosas. Nuestra pregunta en Twitter, ¿qué opinas sobre este nuevo capítulo de la lucha anticorrupción denominado Operación Coral? No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.M. Cuando regrese... Cuando regrese...